Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es para la mamá de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de si Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es tan lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borro el historial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que no es así Paseo por la calle solo con un frío que amore Tan clavadito 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 que amore Estar lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Fuerte este aplauso